¿Qué es el Servicio Nacional de Empleo de Tamaulipas? Bueno, mira, dentro del Servicio Nacional de Empleo de Tamaulipas nos hemos caracterizado por ofertar vacantes muy variadas. Tenemos vacantes del sector de la manufactura, del sector de servicios, del sector comercio. En Reynosa predomina, por supuesto, el sector de la transformación, de la industria. En Victoria tenemos también de la industria, aunque bueno, es una ciudad con potencial para el desarrollo de servicios, de comercio, al igual que Tampico. Hay vacantes para todos y ahora sí que los eventos, como ya lo hemos dicho, en esta modalidad virtual, el buscador de empleo lo puede realizar desde casa, desde un teléfono celular, desde una computadora, desde una tableta. Nosotros en Tamaulipas nos sumamos este esfuerzo que se realiza en todo el país para generar estos espacios de vinculación laboral, como lo son las ferias de empleo. Estos eventos simultáneos, que son, ya lo hemos dicho, tres eventos el mismo día a la misma hora, se estarán replicando en el Estado. No son los últimos, por supuesto, vamos a estar anunciando más eventos para el Estado de Tamaulipas en el mes de agosto, septiembre, inclusive para el mes de octubre. Y claro, nosotros desde el inicio de la pandemia no nos quedamos detenidos. Desde marzo de 2020 iniciamos una implementación de una nueva estrategia para seguir ofertando y estar todavía más cerca del buscador de empleo, pese a las condiciones que imperan a nivel nacional e internacional, como ya lo sabemos con el COVID-19. Gracias.